Y los niños también se están viendo afectados por el crimen organizado. En Cancún, Quintana Roo, más de 400 estudiantes de un jardín de niños y una primaria se quedaron sin clases luego de que los padres de familia recogieran a sus hijos debido a mensajes intimidatorios de una de las bardas perimetrales de la escuela. Entonces nosotros vinimos y preguntamos que qué cosa era el problema y nos dijeron que era una narcomanda que pusieron en la escuela. Entonces, pues todos los papás, la verdad, nos asustamos. Muchos papás no están enterados y vinieron aquí a dejar a sus hijos. Y es que de acuerdo con padres de familia, del turno vespertino no es la primera vez que esto sucede. Incluso indicaron que hay una caseta de seguridad cerca de la primaria, pero está abandonada desde hace muchos años. Y a pesar de las denuncias, las autoridades no hacen nada. Cabe mencionar que esta escuela se encuentra a pocos kilómetros de un bar en donde se registró un tiroteo y dos personas murieron. Pues está horrible y se meten con lo más sagrado que son unos niños, que es lo que no, la verdad, no es justo ni para los maestros ni para los alumnos. Ellos qué culpa tienen de venir a, ahora sí, de venir a estudiar, a hacer una educación aquí y todavía nos hacen esto. Se deben de meter con la gente que de veras, de veras les están ocasionando problemas. Nosotros somos libres de lo que nos están haciendo. Pues bueno, a ver hasta cuándo las autoridades municipales y estatales actúan en este problema, hasta que pongan una advertencia de viaje también a Cancún.